Para mí es importante cuidar de la tierra, de los pájaros, de las abejas, de los colibrís, de las lombrices, las mariposas, de las mariquitas, de los millones de millones de microorganismos que están bajo nuestros pies. Todos estos seres son los que nos dan vida y yo creo en el cuidado integral. No creo que uno pueda cuidar de la gente sin cuidar de la tierra, ni cuidar de la tierra sin cuidar de la gente. En Cuidadanos le damos voz a quienes nos quieren compartir aquello que es importante cuidar. Para Marine, madre, activista ambiental y paisajista, la ecología profunda es la base de su forma de vida. Hay que cuidar cada parte. Empieza con uno mismo, luego la familia, la comunidad, el barrio y finalmente el territorio. Veremos cómo este proyecto de vida llamado Rizoma nos compete a todos y cada uno puede elegir aportar. Buenos días, mi nombre es Marine Mercier. Soy terrícola, enamorada de la vida. La historia que les quiero contar hoy es sobre nuestro proyecto que se llama Rizoma, paisajismo comestible, donde nos dedicamos a la regeneración ecológica y social a través del diseño y la implementación de huertas, jardines y bosques comestibles. Yo soy francesa, nací en un pueblito re mega chiquitico, nací en el campo, ahí se quedó como el amor por la naturaleza. Pues digamos que para mí hubo unos momentos clave donde entendí que era lo que me está comiendo y entendí que eso tiene un impacto muy negativo en los suelos, en el agua, en la fauna, en los campesinos. Y pues ahí les quiero contar que para nosotros el bosque es nuestro maestro. ¿Y por qué decimos eso? Porque el bosque nadie lo viene a sembrar, nadie lo viene a podar, nadie lo viene a fertilizar y el bosque está, y está frondoso y dura miles de años y es el ecosistema más productivo que hay. Entonces decimos, bueno, queremos aprender, ¿no?, de esta inteligencia y replicar estos principios pues en los ecosistemas que diseñamos. Y creemos como que es volviéndonos a vincular con las plantas pues que puede despertar la voluntad en las personas de cuidar. Porque como, o sea, si yo veo monte y se lo llamo monte, ah, el día pues toca cortar monte, ¿no? Pues el monte ya no tiene identidad, ¿no? Es como es una palabra que no dice nada, entonces no hay vínculo ni emocional ni intelectual, ¿no? Si yo empiezo a decir, uy, pero aquí hay tigrillo, hay zorro, hay zarigüeyas, hay una cantidad de vida de insectos, hay un colibrí endémico de aquí, hay no sé cuántas plantas que sirven de medicina, tú tienes una gripa, esta planta te sirve, esta es comestible, ya uno empieza a generar otro tipo como de vínculo, ¿no? Porque a veces creemos que el cambio requiere mucho poder, ¿no? Entonces, si yo no tengo un puesto de poder, no puedo hacer nada y no, ¿no? Cada uno como consumidor, pues ya podemos transformar nuestras prácticas, ¿no? Porque es eso, el alimento pues tiene una proveniencia, ¿y cuál es esta proveniencia? También hay campos donde pasaron 30 veces veneno, ¿no? Que eso mata a los colibrí, mata a las abejas, envenenó al agua, pasaron tractores que luego se llevan a la tierra fértil y que hay erosión. ¿Cuánto gana el campesino? ¿El campesino puede vivir dignamente su trabajo o no puede vivir? Y fueron todas estas preguntas, pues, que son motor de cambio, de ser, bueno, primero yo quiero cambiar eso en mi vida, y dos, pues, quiero como ofrecer, hacer como un trabajo casi de digestión para ofrecerlo a la gente. Yo digo, el cambio empieza por la nevera, ¿no? Por la cena, ¿de dónde vienen las cosas que estoy comiendo? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, bueno, pues, ya les hice un poquito de cosecha. ¡Qué emoción! Sí, eso está divino, ¿no? ¿Cierto? Sí, re bonito, espectacular todo. Bueno, pues, nada, ya les doy así como las mizunas, unas florecitas, yo no sé si ustedes las están comiendo. No, pero a mí sí les gustan. Sí, pues, eso es de las mizunas, se comen. Ay, sí, el kale, ¿no? Todo está súper bonito. Pues, eso, dale a usted. Listo, muchas gracias. No, a usted, está muy linda. Además, cuando uno ya ve la ensalada y decir, esto fue acá, lo cultivamos nosotros, es orgánico, sé de dónde viene, sé cómo todo el proceso, pues, es mucho más satisfactorio. Sí. ¿Vamos a ir a la huerta? ¿Vamos a hacer un recorrido? Sí. ¿Sí? ¿De una? Bueno. Bueno, pues, vamos. Todo el mundo tiene historias vinculadas en la comida y lo que le daba a su abuela, a su mamá, a su tía, el encuentro familiar, ¿no? Habla de plantas medicinales, habla aromáticas, habla de las mariposas, de las colibríes, de traer a los niños, ¿no? Porque la huerta llama, así es eso, de lo más bonito que hay en las personas y crea un escenario de paz donde, pues, es como son escenarios de inclusión, donde la palabra de cada uno es bienvenida. Bueno, Alfredo, puedes preguntarte, ¿cuál fue el motor, el propósito, cómo era este espacio? Pues mira que en nuestra filosofía de vida nosotros queremos pasar, dar como un salto entre la competencia que está en el mundo y hacer comunidad y pasar como un proceso de cooperación. pero no solamente la cooperación entre nosotros, sino que consideramos que el planeta y la tierra pues es el que nos provee, entonces también sería muy importante cooperar con la tierra. Cuando uno ve crecer esto, eso es una experiencia como milagrosa. Digamos, yo que soy tan citadino, que siempre he estado en la ciudad, que estoy acostumbrado a coger del supermercado las cosas, venir y ver la semillita y ver cómo crece y ver lo que es verdaderamente el milagro de la naturaleza, pues esto es un regalazo. Yo me siento inmensamente rico teniendo esa huerta ahí. Lo otro que siempre nos preguntamos es cuándo cosechar, por ejemplo, ahí tenemos esos zucchini pero no sabemos. Se dice que cuando son de este tamaño es el tamaño perfecto porque es cuando concentran más sabores. Entonces ahí también lo podrías cosechar. Si tienes varios que están ahí como de este tamaño, lo puedes cosechar. Casi es mejor cogerlas chiquitos porque concentran el sabor porque cuando se hacen grandes desarrollan más la semilla. Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué es esto, esta flor? Esa es una caléndula. Sí. Entonces esas también son súper porque son comestibles. Ahí uno le puede comer ahí como los... Petachitos no sabe tanto pero al igual cada vez que hay colores y si uno come cosas de color, come mineral. Entonces en los platos pues se ve bonito y... ¿Quieres? Gracias. Sí. Sí. ¿Y esta es también otra caléndula? Ajá. Sí, esta es la caléndula. Mira, si le tocas ahí como las hojitas es pegajosa y tiene... Están bien los dos colores, amarillo y naranja. Sí. Yo son de una conocida naranja. Sí, bueno. Esta parte así se engorda y cuando se engorda luego se va desarrollando la semilla. Esa es la semilla de la caléndula. ¿Tú la quieres sembrar? Sí. ¿Quieres hacer como una abejita para polinizar? Pues para esparcir. ¡Uh! Bueno, un montón de caléndulas pues. Pues digamos cuando hablamos de sostenibilidad y de permacultura nos referimos a crear culturas permanentes, culturas que se pueden sostener en el tiempo. Eso significa que nosotros al nacer recibimos un patrimonio, patrimonio de suelo fértil, de aire limpio, de agua limpia, un patrimonio de semillas, de alimentos, ¿no? Entonces desde esta mirada de la permacultura y la sostenibilidad pues que queremos pues que nosotros al recibir este patrimonio a nuestros hijos lo entregamos más fuerte, no menos. Pues hay unos principios de diseño, unos principios energéticos que buscan círculos virtuosos que es yo en vez de sacar de la tierra toda la materia orgánica por ejemplo pues cómo le puedo devolver. Entonces un círculo virtuoso vinculado al alimento es porque yo voy a producir 30 hectáreas de papa para mandarlo en un centro de abasto en Bogotá que la mitad se pudra para que luego vuelva a mi casa, al campo a tres horas de Bogotá. Eso es un desperdicio energético, eso es un despilfaro energético de petróleo. Entonces si uno empieza como a darse cuenta de que lo que estamos haciendo aquí es cuidar del ecosistema, ¿no? Cuidar de la ecología pero también cuidar del alimento y las personas, pues esos son los cambios que ya tenemos que hacer porque nos estamos enfermando tanto el planeta como las personas. Pues los obstáculos es un obscurantismo cultural. En el Santiago es que estamos a contracorriente porque nosotros andamos con una filosofía pues de parcimonía de sobriedad feliz, ¿no? Que es decir, no necesito tanto. ¿Qué necesito? Escucha, diálogo, necesito tiempo y calidad. Y claro, hablar de estas cosas siempre, pues a la gente le parece que nosotros somos unos extraterrestres, pero somos los más terrícolas que puede existir porque si seguimos así, pues nosotros tenemos 30 años para revertir el calentamiento global. Colombia está muy alejada de tener esta conciencia. En Europa, ya en los planes de gobierno están primer punto ecológico y reduce el calentamiento global. ¿Cuál es un obstáculo y un reto? Pues es como guardar la alegría, la fe, saber también que nosotros este cambio es una transición que cada uno está aportando desde su lugar. No deprimirse, decir, venga, yo lo que puedo hacer pues lo hago y cada vez pues voy mejorando y uno con los años pues se da cuenta de que, uy, ya he hecho un montón. O sea, yo te diría que los obstáculos son todos porque así era contracorriente, pero desde esta ecología del ser y desde el cuidado y desde como el propósito y la visión pues uno va haciendo lo que le corresponde y agradeciendo un montón estos espacios también. Entonces, pues no tengamos miedo de cambiar. Yo sé que el cambio es difícil, pero esa es una transición y yo creo mucho en el genio humano de que se logrará. Marine cree que todos debemos hacernos responsables de nuestros hábitos como consumidores. Es por eso que se ha dedicado a hacer paisajes comestibles. Marine está convencida en poder cambiar el mundo y aunque muchos no vean la urgencia de esta transformación, ella seguirá enseñando cómo cuidarnos y cuidar lo que nos rodea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!